Y esta semana tuvimos la oportunidad de visitar a una exitosa empresa cordobesa productora de bioinsumos, con una propuesta natural para potenciar nuestros cultivos sin impacto ambiental y con excelentes resultados. Vemos el informe. La empresa nace hace muchos años, casi 25 años, en el año 96. Mi padre, que era ingeniero agrónomo, empezó a desarrollar el primer bioinsumo. En el año 98 ya estábamos trabajando nosotras también y logramos el primer registro en CENASA del primer bioinsumo. Síntesis biológica como razón social arrancó hace unos 13 años aproximadamente y seguimos con todo el mismo espíritu innovador y de desarrollo de bioinsumos, pero ahora contamos con un entorno que también empezó a creer en esta tendencia de que el uso de los bioinsumos es algo positivo, no solamente para el cultivo, sino que para el medio ambiente, para la inocuidad de los alimentos, para las familias, o sea, es como que todo empezó a relacionarse. Bueno, los bioinsumos básicamente son productos naturales que pueden estar formulados a base de micro o macroorganismos, extractos vegetales, algunos son a base de aminoácidos, pero en línea en general son productos naturales que se utilizan para la producción agropecuaria o agroindustrial. Llegó un proceso de muchísimos años de investigación y de docencia que los técnicos, los que estaban a campo y vendiendo el producto, tuvieron que renegar muchísimo. De golpe, como que se aceleró por esta tendencia mundial, te diría, por todas las barreras que hay para ciertos productos. Entonces, ahora es muchísimo más fácil. Si bien todavía queda muchísimo por hacer y por crecer en el mercado de los bioinsumos, el proceso se aceleró notablemente. Bueno, el principal beneficio es que no son productos tóxicos, que no tienen residualidad al aplicarlos a campo y que favorecen en distintos aspectos a los cultivos. Hay algunos que apuntan más a lo que es al bioestímulo de la planta a través de fertilización. Hay algunos que son biopesticidas o biofungicidas para el control de distintas plagas. En este momento, con la universidad, estamos haciendo, por un lado, lo que es la colaboración de la universidad en el desarrollo de los bioinsumos y toda la infraestructura que ha prestado la universidad, la Facultad de Agronomía puntualmente, para hacer los eventos de la Cámara Argentina de Bioinsumos, de la que somos parte y de la que somos representantes en Córdoba. Y, por otro lado, la cuestión académica, tanto con la Facultad de Ciencias Químicas como con la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En este caso de las ciencias agropecuarias, también en dos carriles, que uno pasa por el tema de una investigación en conjunto que se desarrolla dentro de nuestro laboratorio y dentro del laboratorio de la Facultad. Y la otra parte es el desarrollo a campo, en el campo escuela, con diferentes proyectos y, bueno, ya el desarrollo del producto en el lote. Básicamente, lo que nosotros apuntamos es a la combinación de estos productos biológicos junto con tecnologías que ya se vienen usando, como son los fitosanitarios principalmente. Y el mayor beneficio está en que en esta combinación nosotros logramos reducir, por un lado, lo que es el impacto ambiental de los fitosanitarios y, por otro lado, también logramos reducir la parte económica, ¿no es cierto? En esta combinación se logra una estabilidad económica con muy buenos rendimientos o calidad de cosecha. La empresa está ubicada en la ciudad de Córdoba, en un sector industrial. Actualmente trabajamos en forma directa unas 14 personas y después tenemos todo el resto de comerciales independientes que trabajan haciendo una venta directa de nuestros productos que eso, bueno, ya es como una familia ampliada que también es bastante grande que no solamente es dentro de lo que es la provincia de Córdoba sino que tenemos bastante desarrollado lo que es provincia de Buenos Aires, Santa Fe estamos ahora en Tucumán también con lindos proyectos después también hay otras provincias como San Luis, La Pampa con menores volúmenes y también estamos llegando a Paraguay y a Bolivia.